Hoy les tenemos un programa especial. Vamos a hacer todo al revés y empezar por el final. Les prometo que se van a divertir. Quienes ven el programa saben que normalmente buscamos terminar cada episodio con una historia que le deje un sabor amable en la boca. Buscamos por todo el mundo cuentos insólitos y absurdos, cuentos que nos inspiran, que nos divierten, que nos sorprenden. Así esperamos que cuando usted apague el televisor, se sienta maravillado, motivado por este mundo loco en el que vivimos, pero que también tiene momentos muy enaltecedores, muy motivantes. Hoy vamos a recoger algunos de nuestros finales favoritos. Vamos a empezar por la innovación. En este programa estamos fascinados por las tecnologías y las maneras en que la humanidad avanza y progresa. Algunas veces nos enfocamos en las tecnologías más prometedoras, avances que van a mejorar la vida a millones de personas. Otras veces nos divierte encontrar los usos más insólitos y graciosos de las nuevas tecnologías. Antes de mirar las tecnologías del futuro, miremos un pasado no muy lejano. Usted se acuerda de los supersónicos. Era una serie de dibujos animados de una familia que vivía en el año 2062. Esa serie fue creada hace 50 años, pero muchos de sus aparatos, los que mostraban allí, terminaron volviéndose realidad. Miren. Año 2062. Un día en la vida de los supersónicos no incluía tareas como hacer la comida o limpiar la casa. Del trabajo del hogar se encargaba Robotina. Esta robot podría hacerse amiga hoy de Marusetta, un humanoide fabricado en Corea del Sur. Aunque hay algo que todavía no ha aprendido, cuidar a los niños. Robotina era la nana perfecta de una familia feliz. Ah, ah, cuidado que te estoy viendo. Super tenía una jornada de trabajo de solo tres horas, algo a lo que parecen apuntar algunos de los países de Europa donde no se trabajan más de 35 horas a la semana. Incluso logró clonarse para quedarse en la casa mientras su otro yo trabajaba. Dime la verdad, soy muy guapo. Todavía no duplicamos humanos, pero después de la oveja Dolly, el primer mamífero en ser enteramente clonado, algunos creen que estamos a solo un paso. Cuando tenían vacaciones, los supersónicos podían viajar. A la luna. Turismo espacial. Una opción que ya es real en compañías como Virgin Galactic, aunque sus destinos no sean todavía tan lejanos. Claro, que si la opción es quedarse en casa, la familia supersónico tenía de todo. En el 2062 podían hablar con los amigos por videoconferencia. Hoy a eso lo llamamos Skype o Hangouts. Leían las noticias y estudiaban en una pantalla electrónica. Hoy lo hacemos en la internet y con e-books. ¿Acertaron en todo? No. Algo que no supieron ver fue el éxito de los teléfonos celulares. Al menos en esos nosotros hemos sido más supersónicos que los creadores de estos personajes, Hanna y Barbera, hace 50 años. Otra cosa que no pronosticaron los supersónicos son los drones, esos aparatos voladores de cualquier tamaño que pueden ser tripulados a control remoto. Tienen usos militares, usos comerciales y podrían ser usadas hasta para el terrorismo. Ojalá que no. Pero de nada de eso tan serio y tan amenazante les quiero hablar. Les voy a mostrar más bien los usos más graciosos, más creativos e insólitos de esta nueva tecnología. Veo. Vuela por el aire, rápido y furtivo. Tiene una importantísima misión. Usando la tecnología más sofisticada, detecta su blanco y lanza su carga. Una pizza. Así es. Las capacidades de una de las tecnologías más avanzadas y futuristas del día sirven para más que lanzar misiles. También sirven para todo tipo de tareas insólitas y divertidas. Sus sensores sofisticados no sirven solo para detectar al campo enemigo, sirven también para detectar a aquellos que tratan de hacer trampa. En esta escuela en Alemania, los drones vuelan por las aulas de clase, vigilando a los estudiantes mientras toman sus exámenes. No solo intimida a estudiantes. Esta alta tecnología también sirve como espantapájaros. En Canadá, este dron llamado Goosebuster patrulla el río Ottawa. Usando luces y sonidos pregrabados de halcones u otros predadores, el Goosebuster asusta a los gansos que antes dominaban el río. Y otros son músicos, como estos drones que juntos tocan una bella sinfonía. Hasta los niños pequeños, aún con dientes de leche, han encontrado usos creativos para esta tecnología tan avanzada. Innovaciones en movilidad, innovaciones en manufactura, y por qué no, innovaciones en los deportes. Estos son algunos de los nuevos deportes que más nos hicieron reír. En América Latina, muchos viven y mueren por el fútbol. Este juego de más de un siglo es el más popular del mundo. Pero eso no quiere decir que no existan quienes quieran innovar. Solo añadir un elemento nuevo puede crear un deporte totalmente diferente. Eso es lo que han hecho algunos con el surf. Esta gran burbuja de plástico. No suena muy novedoso, pero al incorporar esta inmensa pelota, el fútbol se convierte en un juego más extremo. En el fútbol estilo surf, no solo rebota la pelota. Si ya no le entusiasma tanto salir a trotar, invoque su hámster interior. Organice una carrera como esta. ¿No es suficientemente extremo? Ensaya esta versión, donde el objetivo es simple, evitarse el aplastado. Y aunque no es parte de las reglas oficiales, para aquellos dentro del surf, el reto es seguramente evitar el vértigo. Si los juegos de tirar la cuerda le parecen aburridos, conozca esta nueva versión. En este deporte, los equipos reman a toda fuerza para sobreponerse al lado opuesto. Originó en Polonia, pero se encuentran entusiastas de este reto de fuerza bruta desde China a Estados Unidos. La inspiración de los nuevos deportes no siempre es la realidad. Desde el universo mágico de Harry Potter, un deporte llamado Quidditch salta de las páginas y las pantallas de cine a los campos de juego. En el 2014, más de 4.000 atletas compitieron en el campeonato mundial de Quidditch en Texas. Aunque les falta un poco de práctica para volar en sus escobas y todavía no han logrado hechizar a la pelota, el Quidditch se ha convertido en una cosa seria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!